Oremos con la palabra del Señor, meditando la lección divina para el lunes 23 de enero del año 2023, tercera semana del tiempo ordinario. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, ayúdanos a llevar una vida según tu voluntad para que podamos dar en abundancia a fruto de buenas obras en nombre de tu Hijo predilecto, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en unión del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versos del 22 al 30. Los escribas que habían bajado de Jerusalén decían, está poseído por Belsebul y por el príncipe de los demonios expulsa a los demonios. Él, llamándoles junto a sí, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede subsistir. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá subsistir. Y si Satanás se ha alzado contra sí mismo y está dividido, no puede subsistir, pues ha llegado su fin. Pero nadie puede entrar en la casa del fuerte y saquear su ajuar si no ata primero al fuerte. Entonces podrá saquear su casa. Yo os aseguro que se perdonará a todos los hijos de los hombres los pecados y las blasfemias, por muchas que éstas sean. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca. Antes bien, será reo de pecado eterno. Es que decían, está poseído por un espíritu inmundo. Reflexión Existe una secuencia progresiva en el Evangelio de Marcos. En la medida en que la buena nueva se afianza entre la gente y es aceptada, en esta misma medida crece la resistencia de parte de las autoridades religiosas. Ahora el conflicto comienza a crecer y arrastra y envuelve a grupos de personas. Por ejemplo, los parientes de Jesús piensan que se ha vuelto loco. Y los escribas que habían venido de Jerusalén piensan que es un endemoniado. ¿Cómo es el conflicto con las autoridades? Veamos, los escribas calumnian a Jesús. Dicen que está poseído y que expulsa a los demonios con la ayuda de Belzebú, el príncipe de los demonios. Ellos habían venido de Jerusalén, que dista más o menos 120 kilómetros, para observar el comportamiento de Jesús. Querían defender la tradición en contra de las novedades que Jesús enseñaba a la gente. Pensaban que su enseñanza iba en contra de la buena doctrina. La respuesta de Jesús tiene tres partes. La primera parte, comparación de la familia dividida. Jesús usa la comparación de familia dividida y de reino dividido para denunciar lo absurdo de la calumnia. Decir que Jesús expulsa a los demonios con la ayuda del príncipe de los demonios significa negar la evidencia. Es lo mismo que decir que el agua está seca y que el sol es oscuridad. Los doctores de Jerusalén calumniaban porque no sabían explicar los beneficios que Jesús realizaba para el pueblo. Estaban con miedo a perder el liderazgo. Luego, en la siguiente parte, Jesús compara el hombre fuerte. Jesús compara el demonio con un hombre fuerte. Nadie de no ser una persona más fuerte podrá robar en casa de un hombre fuerte. Nadie de no ser un hombre fuerte. O sea, es Jesús, en este caso, es el más fuerte. Por eso, consigue entrar en la casa y sujetar al hombre fuerte. Consigue expulsar los demonios. Jesús sujeta al hombre fuerte y ahora roba en su casa. Eso es, libera a las personas que estaban bajo el poder del mal. El profeta Isaías había usado ya esta misma comparación para describir la venida del Mesías. Lucas también añade que la expulsión del demonio es una señal evidente de que el reino de Dios ha llegado. Ya en la tercera parte está lo relacionado con el pecado contra el Espíritu Santo. Todos los pecados son perdonados, menos el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Y cuál es ese pecado contra el Espíritu Santo? Es decir, el espíritu que lleva a Jesús a que expulse el demonio, viene del mismo demonio. Quien habla así se vuelve incapaz de recibir el perdón. Porque aquel que se tapa los ojos puede ver, no, no puede ver. Aquel que tiene la boca cerrada puede comer, no, no puede comer. Aquel que no cierra el paraguas de la calumnia puede recibir la lluvia del perdón, no, no la puede recibir. El perdón pasaría de lado y no lo alcanzaría. No es que Dios no quiera perdonar. Dios sí nos quiere perdonar siempre. Pero es el pecador el que rechaza siempre el perdón. Para nuestra reflexión personal, las autoridades religiosas se encierran en sí mismas y niegan la evidencia. ¿Me ha ocurrido a mí encerrarme en mí mismo contra la evidencia de los hechos? La calumnia es el arma de los débiles. ¿He tenido experiencia en este asunto? Oremos. Yahvé ha dado a conocer su salvación. Ha revelado su justicia a las naciones. Salmo 98, versos 2 y 4 Alabado sea Jesucristo.